He creado un Brookhaven de pobres contra ricos, en este vídeo vamos a ver las diferencias entre las distintas zonas, entre la zona de pobres y la zona de ricos Espero que estéis preparados porque va a ser muy interesante Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno, bueno gente, estamos ante un vídeo muy especial y es que he creado un Brookhaven de pobres contra ricos Ahora estoy vestido de pobre y estoy en la zona de Brookhaven de pobres Es decir, yo por aquí no puedo cruzar porque no soy rico, así que primero veremos la zona de los pobres y después nos vestiremos de rico y ya podremos acceder, vale Esto va por zonas, si eres pobre tienes que estar por aquí y si eres rico podrás estar en la zona de ricos como veis por allí Así que vamos a ver que diferencia tenemos entre la zona de pobres y de ricos Vale, por aquí vemos que tenemos un coche pues bastante usado la verdad Y a ver el supermercado estamos en la zona de pobres y como veis no queda casi comida Tenemos un helado, una bolsa de doritos, vale por aquí tenemos más La pizza, ya no quedan pizzas, bueno bueno casi que mejor me voy al otro lado eh No tenemos pizzas en el supermercado y quedan muy pocos productos Vamos a ir super rápido, vamos a dar una vuelta para ver todo lo que tiene este Brookhaven para pobres Vale, por aquí tenemos vacas por aquí, vale, tenemos pues un poco triste la zona, los árboles A ver, a ver, por aquí ya no puedo pasar eh, esta es la zona de ricos ya, vale, vale Entonces nos marchamos, por ahí vemos más casas, vale, voy a intentar ir super rápido y ver toda la zona Vale, por aquí tenemos coches más reventados todavía Aquí tenemos una zona pues que supongo si te caes pues morirás Así que yo no me voy a tirar, lo siento Tenemos caballos, tenemos más coches, esto no funcionará verdad No, no creo, no creo que funcione, no, no funciona Vale, no tenemos agua en la piscina El banco pues estará vacío porque literalmente tendría que estar en la zona de ricos Y pues aquí no tenemos nada Vale, vamos para el barrio A ver, a ver las diferentes casas que tenemos y podemos ver las diferencias eh Vale, aquí tenemos la zona de pobres, barrio de pobres A ver, a ver, tenemos las distintas casas A ver esta casa, bueno, 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 no está mal no Bueno, a ver, faltan algunas cosas No hay luz como veis A ver, y aquí tenemos pues las camas Vale, tenemos tres Vale, a ver, faltaría pues un poquito de luz Un poquito de arreglar las cosas Las ventanas Pero ahora está mal A ver, la siguiente Esta es un poquito más así Y esta no tiene ni muebles Solo cajas Esta me da un poco más de miedo La verdad Aquí tenemos otro edificio más Más casas Y mirad, a ver, a ver, a ver Que es todo esto Tenemos esos árboles así reventados Tenemos una fábrica También, uy, uy, uy Vamos a verlo todo eh Vamos a verlo todo Mira, mira, mira el helicóptero Perdón Mirad el avión Como está reventado eh En el Brookhaven normal Tenemos el Brookhaven Eh, tenemos el avión pues Que no está reventado Y este pues Lo está bastante La verdad Este no está muy operativo Para salir Después tenemos Esta zona de chatarra Vale Bastante característica Y me he quemado Y me he quemado No puede ser Me he quemado Y ha aparecido aquí Bueno, pues nada Volvemos para allí Porque aquí tenemos Más cosas Como veis el agujero aquí Radioactivo Tenemos más animales A ver, a ver, a ver Esto, esto funcionará No, verdad Tampoco, tampoco funciona No, no tiene pinta De que vayan a funcionar Los coches Aquí en esta zona Yo creo que en la zona de ricos Sí que funcionará Vale, por ahí A ver, a ver Vamos a ir súper rápido Para verlo bien Y después Ya nos cambiaremos E iremos a la otra zona Vale Aquí tenemos Un vertedero Vale Vertedero por aquí Y ahí como un Eh Pues Establo pero más viejo Lo veis ahí al final, ¿no? Vale, vamos a subir esta Pequeña montaña Aquí tenemos Una casa Bueno Mitad de una casa Porque está bastante Reventada Y por aquí Vale, la casa Abandonada No podía fallar Más agujeros radioactivos Vale, la zona de pobres Veis aquí que tiene Una central nuclear Y eso pues ha hecho Que también la zona Se esté muriendo Poco a poco Pues Eh Por la radioactividad ¿No? Bueno, bueno Tenemos varias fábricas Todo aquí Intentando Pues un poco de Dar contaminación A la zona De los De los pobres Y aquí tenemos Como veis Pues Lo de la chatarra Que hemos visto antes Y que pues He muerto Así que esto es La zona De los pobres Como se nota, eh Y ahora pues vamos a ver La diferencia A ver Saltamos aquí Vamos a ver la diferencia Entre La zona de pobres Y la zona De ricos Así que ya hemos visto La de pobres Así que nos tenemos Que cambiar Y ahora Nos vemos Bueno chicos Ya estamos por aquí Vestidos de rico Ahora vamos a ver La zona De los millonarios La zona De los ricos Y como veis Pues ya no puedo Pasar A la zona De los pobres Porque ya No soy Un pobre Así que ahora Vamos a ver La zona De los ricos Y vamos a ver Las diferencias Empezamos fuerte Porque mirad Tenemos un montón De robux Por aquí Literalmente Y como veis Tenemos distintos Coches Y pues unos coches Bastante lujosos No podemos ver La diferencia Entre los coches De la zona De pobres Con los coches De esta zona Hasta este coche Cambia de color Solo Que locura Aquí tenemos Más millones Más robux Tenemos aquí Mira que pedazo De coche De la policía Pero esto Que es Vale y esto funciona Me lo puedo llevar Si 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 Lo puedo llevar Y ya podemos manejarlo Y ir por la zona Del mapa Mirad mirad esto A ver a ver a ver Mirad la diferencia Es que Los árboles Están brillando Son de oro También tenemos Como veis El yate Vale Más dinero En la playa A ver a ver a ver Vamos a poner velocidad Un poco Y vamos a dar Una vueltecita Por aquí Y vamos a ver Toda la zona De ricos Vale a ver a ver Que esto Espérate que este coche Va un poco extraño La verdad A ver vale listo Vale me choco un poco A ver Loki Por favor Que tienes el carnet De conducir Vale Están construyendo Más edificios por aquí Más dinero Más casas Mira 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 Aquí tenemos dinero Tenemos robux Mirad cuanta cosa Y aquí tenemos diamantes Oye espérate Vale funciona Vale va solo Va solo Tenemos diamantes En el arco Que locura Vale vamos a Puedo subir Puedo subir al arco Vale lo vemos todo Desde arriba Y ahora pues Lo veremos Mejor Y nos iremos Acercando Vale a ver Tenemos por aquí Una montaña rusa Tenemos más atracciones Más felicidad Vale Tenemos mansiones Pues cosas de divertirse También tenemos un circo Tenemos un yate Un edificio enorme Pero que locura Es esta Vale Por donde vamos primero Más coches por aquí Vale Tenemos la montaña rusa Podemos despedir con la montaña rusa Verdad Vale vamos a venir por aquí Rápido saltamos No nos reventamos La cabeza Ni las patas Vale a ver Saltamos por aquí Y tenemos que ir rápido Porque hay muchas cosas Que ver En este Brookhaven Para ricos Tenemos muchas cosas Para aquí Vale muy guapos Mira este Ferrari Vale aquí tenemos Un Lamborghini Vale Aquí tenemos Un edificio Si no Tenemos aquí como Una estatua de oro Estatua de oro Tenemos un circo Veis las mansiones Que son Super enormes Y super épicas Esto funciona Vale puedo saltar A ver Tenemos colchonetas Hinchables Vale Para divertirse Está muy bien Y aquí tenemos Más mansiones A ver El coche de Hello Kitty Funciona Vale creo que no A ver Funcionará el Ferrari Estaría bien O está la decoración Creo que no puedo entrar Creo que soy también Un poco Bastante más grande Que el Ferrari Vale Y esto si que funciona Lo vamos a arrancar Vale Y parece Que Me estoy dando Pero no No sé arrancarlo Demasiado coche Para mi Veis un montón De dinero Como veis A ver A ver Mira mira Hay robux Por toda la zona Así que vamos a ir Más rápido Andando Vale A ver Tenemos aquí Un edificio Que es el edificio De Roblox Está aquí En esta zona De los ricos Vale También más edificios Por allí Buah Es que esto es enorme Mira si tiene hasta aquí Un parque temático De Pues de atracciones También tenemos aquí Pues Aquí venden Cochazos Estaba claro Porque los ricos Pues necesitan Cochazos ¿No? Aquí tenemos Oh Una pista De cards Pero bueno Pero bueno Ojalá metieran esto En Brookhaven ¿No? Esta pista Para poder ir Súper rápido A ver Creo que esto Debería funcionar Pero no me Ahora 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 Arranca Chicos Tenemos cards Aquí en este Brookhaven De Eh De ricos A ver Que no me choque Vale Giramos Por aquí Es que pesa bastante O soy yo que mi cabeza Pesa demasiado Vale Giramos Bueno Da igual Vale Seguimos por aquí Como veis Más mansiones Tenemos hasta un crucero Que viene a visitarnos En la zona De Los ricos La noria Vale Una mansión también Con su cochazo Aquí no tenemos Casas normales Aquí tenemos Mansiones También Un globo Aerostático Como veis De estos También tenemos Una pista de baile Muy muy grande Y aquí vendrán Pues todos Aquí A disfrutar Y después Oh Tenemos también Un parque Acuático Hay de todo En esta zona Para los ricos A ver Voy a subir por aquí Vale A ver A ver A ver Vamos a probar Vamos a probar Uy Espérate que voy Demasiado rápido Y pues Me caigo Del emocionado Que estoy Tenéis que poner En los comentarios Chicos Que zona os gusta más Si la de ricos O la de pobres Aunque yo creo Que ya lo sé Vale A ver Esto como se hace Yo le doy aquí Vale Alguien le tendría que dar El botón No Bueno Si no me tiro por esto Si no me tiro por el otro Por este rojo Vale Venga No Vago para adelante Listo Vale Vale Este brujo En esta parte Si que es más Divertida Vale Bien Y ahora Vamos a terminar Pues subiendo A la atracción Y desde ahí Se irá Toda la zona De los pobres Y también la zona De los ricos Vamos Que en esta zona No te aburres Es que tienes De todo Literalmente Así que vamos Ya llegando Súper rápido Hacia esta montaña Rusa Que la verdad Está en una zona Muy muy buena Aquí justamente En la montaña A ver Vamos a intentar Subirnos Será por aquí Imagino Vale Bien Y aquí Estamos Listo Y ahora pues esto Tendría que funcionar Si alguien Trabajara Pero no tengo Ningún rico trabajando Así que vamos a subir Y vamos a verlo todo Desde aquí Chicos Que locura Este Brookhaven De pobres Contra ricos Ahora tenéis que poner En los comentarios Pues Que preferís Si la zona de pobres O la zona de ricos Yo creo que la zona de ricos Es pues Bastante más divertida ¿Verdad? Así que espero que os haya encantado Este vídeo Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Se les das Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau Chau